El presidente Andrés Manuel López Obrador informó mediante redes sociales que tuvo un encuentro con empresarios en Palacio Nacional para explicarles la situación que guarda el país en lo que respecta a temas económicos y financieros. Fue mediante su cuenta de Twitter que el mandatario detalló que tuvo la oportunidad de reunirse con el empresario Carlos Slim. De igual manera, López Obrador mencionó que se reunió con Larry Fink, presidente y director de BlackRock, la cual es una empresa de gestión de inversiones estadounidense. El mandatario López Obrador no dio más detalles de este encuentro en Palacio Nacional, sin embargo, aseguró que en ambos casos hay amistad.